¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Entro y dicen, ¡ay, pinche payaso! ¡Ay, esto va a estar bien chingón, ¿sales? ¡Se paró a Alfonso! ¡No, Alfonso está más pinche feo! ¡Tercera llamada y la gente aplaude! ¡Vuelve los aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Y ahorita Alfonso! ¡Ven a buscar a mi hermano! ¡Hasta mi hermano! ¡Hola! ¡Gracias, Alfonso! ¡Ahorita, los aplausos al poncho, chinga! ¡A mí me gustan los chingos, los niños! ¡Ten cuidado, güey! ¡Soy como Michael y Alson! ¡Soy como Michael y Alson! ¡Me chingo a los niños, eh! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡A una porra para los de turquesa! ¡A huevo! ¡Sales! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Putos! ¡A huevo! ¡Soy su payaso, no su pendejo! ¡Pinches chamaquitos locuriosos! ¡Talenturientos! ¡No, no es cierto, es show! ¡Daten los aplausos para mis amigos de turquesa, chinga! ¡Súbele, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el niño verde, un tag! ¡A chingar, es el del medio, verdad! ¡Gracias! ¡Ya se cambió el piche niño verde! ¡Ya! ¡Ah, está el niño verde! ¡Levantos aplausos para el niño verde! ¡Pero más bien te los aplausos para el jefe, el señor Daniel! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero también nos invitó la jefa, la señora Julia! ¡A dónde está la jefa! ¡A dónde anda! ¡Si otra vez, te los aplausos para la señora Julia! ¡Gracias! ¿Y qué creen? ¿Que le traigo un bonito regalo a quién? A Daniel, ¿dónde está el regalito? Ay, ay, joven, ¿dónde lo dejaron el regalito? Puta madre Claro que se equivoquen estos güeyes vacíos, desaprendéjate ¿Sale? Vamos a ajustar el pinche regalo Ah, aquí está el regalo para quien ¿Este regalo para quién va a ser? ¿Para quién? Para Daniel Cuando le demos su regalo decimos Ay, qué bonito, ¿sales? Ya están listos con mucho cariño, mucho amor para el jefe que lo queremos Y le decíamos mucha felicidad y también mucha salud Salud, sin salud Nada de que esto que el otro Salud por Lupe Por Lupero que somos, carnal A nuevo Bueno, este, bocinas, se estacionólenlas, por favor Bueno, ahora sí Gracias Gracias Cuando le des su regalo al jefe decimos Ay, qué bonita Adivinen qué le traje Le traje un... Una... ¿Cómo que? Una boneca Ya no te metes esas pinches drogas, güey Las drogas destruyen, cabrón Tú eres turquesa, mereces vivir, güey Vas a acabar con mi niño verde Mira, un changuito Y es marihuana Miren Tiene sus ojos bien pinches rojos, rojos ¿Le doy mi changuito? Sí ¿Sí? ¿Le doy mi changuito? Sí Bueno Aunque me quede sin mono, ¿verdad? Bueno Así pues Ya no Ya se me quitó, jefe Desde ayer Sí Bueno, cuando se lo vemos decimos Ay, qué bonito Le aplaudimos fuerte ¿Sales? Una, dos, tres ¡Viva! Dígame, dígame, jefe ¡Dame el cabrón! Ay ¡Gracias!